Escribiendo en los aviones, leyendo en los hoteles y visitando pueblos como un peregrino que camina por el mundo con tan solo una guitarra. Este hombre que ama el silencio de la poesía y detesta el bullicio del éxito, la fama y el poder, dice que canta para comprar libros, que son sus mejores amigos, y está aquí para hablarnos con el lenguaje del amor, que es el único que entienden todos. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al predicador, al que soñaba ser un hombre libre cantando al planeta, al cantautor de América, Facundo Cabral. ¡Gracias! Facundo Cabral. ¡Qué honor! Facundo, ¿te gustó mi presentación? ¿Exageré? ¿Me faltó algo? No. ¿Todo bien? No, lo único que faltó fue que no solamente compro libros, compro chocolates. ¿Para quién compras chocolates? Porque tengo un ahijado. Cuando mi ahijado tenía dos años, mi ahijado fue... cayó del cielo. En un momento impresionante de mi vida, muy duro. Es decir, muy bueno porque lo duro te enseña, te pone fuerte. Y llegó mi ahijado y fue... un pulmón nuevo para respirar. Me saneó. Cuando tenía dos años, un amigo nuestro, peruano, por cierto, que es muy querido en mi país, es un hombre de la radio y de la televisión, un conversador extraordinario, un gran comunicador extraordinario, le preguntó a mi ahijado, ¿qué hace tu padrino? Por mí, para ver qué decía. Y dijo, él es artista. ¿Y por qué es artista? Porque canta. ¿Y para qué canta? Para comprarme chocolates. Y pensé, mi Dios, yo tantas veces que pensé en mi oficio, nunca pensé que podía tener tantas categorías. Si mi canción sirve para que un niño sea feliz comiendo chocolate, este oficio es una bienaventuranza. ¿Qué fue lo que te dijo...? Porque si yo puedo hacer un niño feliz, seguramente va a ser un hombre feliz, que no solamente va a cantar, va a construir, va a convivir con la gente. Facundo, ¿qué fue lo que te dijo tu ahijado cuando te vio en tu lecho, en uno de esos momentos en que pensaba... Sí, alguien tuvo la mala idea de llevarlo a la clínica. Pésima idea. Los niños entienden todo. Yo estaba muy mal, estaba... Era la mitad de esto, físicamente, que soy. Imagínate, tenía... Llegué a pesar 38 kilos menos, pero en su momento tendría unos 27, 28 kilos menos. Estaba paralizado. Apenas veía, hablaba muy poquito, y lo traen al niño. Se dio cuenta. Y me dijo, oye, no te vas a morir, ¿no? Tenemos mucho que jugar. Son mi mejor amigo. Y eso te dio fuerza. Me ordenó que me curara. ¿Y te curaste? Sí, me ordenó. Y ahora estás feliz porque ahora... Y además se te cae la baba por él. Sí. ¿Qué significa eso? Es mi capo laboro. Porque yo todas las canciones que escribí, los libros que escribí, lo que caminé fue simplemente para tener que enseñarle a él. A lo mejor mi capo laboro es hacer de ese niño un hombre. El que empieza con el chocolate, sigue con las canciones, ya está metido en la música desde que tiene 3 años, o sea, ya hace 12 años. Ya descubrió la fuerza extraordinaria de la palabra. Sabe que el otro es su continuación y que él continúa al otro. Sabe compartir. Sabe que es un infamia decir que uno es pobre porque no somos pobres. Porque aún no teniendo una moneda ni una camisa tenemos corazón, alma, espíritu, cerebro. La mayoría de los que veo tienen piernas y brazos. Una voluntad que te levanta. Aún son sillas de ruedas. Sueños, esperanzas, nos conmovemos, lloramos. Entonces somos ricos. Puede ser que no tengamos efectivo, que no tengamos dinero en el bolsillo, pero ¿qué importa? Yo no recuerdo haber leído jamás que Jesús andaba con una chequera. Yo no recuerdo jamás que Jesús haya tenido una cadena de supermercados. O una tarjeta de crédito. No lo recuerdo. A lo mejor se les escapó a los biógrafos. Pero yo no recuerdo. Sin embargo, yo digo Jesús y pasa algo en mi corazón. No puedo decir Jesús como digo azúcar, como digo camión. Digo Jesús y pasa algo. Es un hermano superior que da la vida por mí personalmente en la cruz y que me enseña que debo amar al prójimo como a mí mismo. Que me pone de frente al padre y me dice oye, esto es una fiesta y no hay mejor fiesta que el servicio porque es seguridad segura, felicidad segura. Por eso la madre de Dios era tan feliz. La veías en medio de... ¿Cuánta gente hay aquí? 120 más o menos. Bueno, yo entré a una casa una vez que había más de 400 leprosos en una casa. ¿Se imaginan el olor de un ser humano, un hermano que se está pudriendo en vida? Que a veces la llaga llega hasta el punto que se vea el hueso de su brazo. Que se le va cayendo la carne y se le tapa un ojo. Imaginen eso. Y yo la vi a la madre bañándonos y cantando, por ejemplo, Huele Bajo. Imagínate eso. Y era muy feliz. ¿Por qué era muy feliz? Porque estaba en lo amado. Un día una señora aterrada, una señora que mandaron de Inglaterra porque estaba haciendo los primeros trámites para una visita de Lady Di. que después se concretó, ¿te acuerdas? Cuando llegó esta mujer vio que Teresa estaba bañando un leproso. Se aterró, claro, estaba aterrada. Había que caminar con cuidado porque estaban por todos lados, en el piso. Y se aterró. Y le dijo, madre, yo no bañaría un leproso ni por un millón de dólares. Y la madre le dijo, yo tampoco porque un leproso solo se lo puede bañar por amor. ¿Para qué me levanto a la mañana? Para ver a quién le hago una trampa, una chicana, o a ver con quién comparto la vida, el sol que me da el padre, la lluvia, la nieve, los árboles, los animales, para eso me levanto. No para ganarle a nadie, sino para codo con codo ir con todos. Esa es la sociedad. Por eso tiene un gran sentido. Facundo, ahora le comentaba un poco al público antes de que tú entraras lo que tú irradias. Esa conversación que pueden ser horas de horas y que parece que fueron minutos porque se nos pasó volando. Conversamos mucho a la hora de almuerzo, hablamos de todo. Te digo que el tiempo se me fue, conversamos de todo. Y yo te pregunté en algún instante por qué dices que la muerte no es morir, es mudarse. Es mudanza. Si la gente supiera qué es la muerte, se prepararía como quien va a Cancún. Mejor aún, si la gente supiera el descanso del espíritu liberado del cuerpo. Imagínate esta imagen, imagínate esto. El hombre, siempre lo conversamos con mi madre, el hombre, el ser humano, cuando digo hombre, hablo genéricamente, claro, es un poco de agua dentro de una botella que anda a la deriva en un mar infinito. Piensen en qué se transformaría esa pequeña agua si lograra romper la presión de la botella en el mar infinito. Eso es la muerte. Es sacarse de encima esa ilusoria idea del yo, porque yo no existo, eso es un invento humano, yo soy parte de una totalidad, de las ratas, de las estrellas, de las lechugas, de la última botella porque no hay nada inanimado. Puede no moverse o no tener un sonido o dar la idea de que es materia muerta, pero no existe lo muerto. Eso es la muerte, es el gran viaje, es tan excitante que yo, aunque te parezca mentira, la esperaba con alegría y con mucha excitación. Sí que me gusta quedarme, me gusta venir acá. Tu madre les dijo alguna vez... Pero el viaje era bastante tentador también. Tu madre les dijo alguna vez y les pidió que encima era tabú si escribiera una palabra. Sí. Bueno, llegó al colmo, mi madre era tan responsable y ya los médicos casi tenían que atarla porque quería levantarse porque ella quería hacer su propio cajón y había que convencerla que no se podía, pero nos hizo prometer que cuando cerráramos el cajón escribieramos sobre el cajón la palabra gracias porque quería agradecer a su cuerpo lo que le había ayudado a andar por este planeta. Y así fue. No me voy. Yo sé que cuando nosotros conversamos, conversaste con Jimmy, dijiste que te parecía fascinante el poder conversar con el público y aunque una hora es poco tiempo, el público quiere conversar contigo. Así que déjame acercarme a ellos y a ver cuáles son las preguntas y los comentarios. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En primera quiero felicitar a Facundo y decirle que lo admiro como cantante y como persona. Gracias. Lo que le quería preguntar era cuando le escuché en algunas entrevistas y quería saber esto ¿qué cambiaría de su vida? ¿Algún momento de su vida y cuál lo trasladaría a ese? No, ninguno porque sería dudar de los planes de Dios. Si sucedió lo que sucedió era porque tenía que suceder. La vida no es lo que debería ser. La vida es lo que es. No cambiaría nada. Volvería a pasar otra vez por el cáncer. Volvería otra vez a soportar ese golpe enorme de la muerte de mi mujer y mi hija porque me han hecho el hombre en paz que soy ahora. O sea, no cambiaría nada. Esos son cosas de él. Tengo otra pregunta, Facundo. Maestro, quisiera decirle, maestro, si me permite. Gracias. Agradecerle porque... Sabe, perdón, en China, maestro quiere decir que siempre aprende. No el que enseña, sino el que siempre aprende. Quisiera hacerle una pregunta con respecto... ¿En qué momento de su vida usted encontró a Dios? Mmm. Ah, qué linda pregunta. Y qué bien que lo planteaste porque lo encontré. Siempre estuvo, nunca falta. Simplemente a veces uno se distrae. Yo tenía 17 años. Acababa de escaparme de una cárcel donde estaba porque robaba para beber. tenía una condena de cuatro años y me escapé un año antes. Ya había aprendido a leer y escribir, ya tenía algunas armas. Y me encontré con un vagabundo y cuando yo me lo vi a él venir en la playa, la playa de Mar de Ajón, la playa de la provincia de Buenos Aires en Argentina, cuando lo vi a él le dije, un colega. Era un vagabundo como yo, entre tanta gente normal. Me encontré con uno de los míos, un underground. Y me acerco a saludarlo y me dice, ¿qué tal miserable? Y no me gustó nada. Yo era muy violento. Y le dije, se salva porque es un viejito. Pero usted se ha visto en el espejo, ¿usted es un príncipe acaso? Y me dijo, sí. Y tú también, me dijo, no lo sabías. ¿O cómo se le llama al hijo del rey? Y le dije, ¿y usted cómo sabe eso? Me dice, porque hace muchos años llegó un hermano nuestro tan mal vestido como nosotros, tan pobre y separado de la sociedad como nosotros y trajo la buena nueva a nosotros el Padre. O sea que, eres hijo del que creó los cielos y la tierra, el que impuso la luz. Y yo en ese momento, preguntándole más, me enteré del sermón de la montaña, que me lo hizo escribir en un cuaderno y se transformó en un programa de vida. esa misma noche, el 24 de febrero de 1954, Facundo, yo pude sentir la presencia de mi padre dentro mío. Estoy con Alfredo Cato, extraordinario periodista. Mucho gusto. Y Juan Mosto, compositor, autor, presidente de la Asociación de Autores y Compositores del Perú. Mucho gusto, colega. Quieren hacerte un par de preguntas, Alfredo. Señor Cabral, yo quisiera que me explicara cómo una persona como usted que ha sufrido desde niño, que sufrió el abandono del padre. Perdón, del marido de mi madre, porque mi padre nunca me abandonó. Bueno, si usted sufrió tanto, generalmente uno piensa que esa persona debe ser rencorosa o descarriada, pero usted es una persona totalmente opuesta a lo que uno se imagina de Biostef. ¿Cómo se explica a usted ese cambio? Me lo enseñó mi madre. Si yo tuviera rencor, sufrí en vano, porque sufrimos mucho para perder el rencor, no para tenerlo. Yo debo agradecer los traspiés. Si yo tuviera rencor, entonces todo lo que sufrí no valía para nada. Sin embargo, lo que no tengo rencor, todo lo que sufrió ha valido para que hoy esté sobre eso y esté en un estadio y esto dicho con toda humildad, por favor. Me preguntaron el otro día en Nueva York si era feliz y dije, perdón, pero humildemente estoy un escalón más arriba de eso. Dejaba aromas de mixtura que de pecho llevaba conmigo. Dependía la lameda menudo que la lleva por la vereda que se entrevese al ritmo de sus caderas. recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba de puente a la lameda. que se entrevese y a la lameda. que se entrevese y a la lameda. al planeta el que tocaba la quena en esa grabación fíjate que curioso era un músico de un pueblo Godolfo Dalera que tenía un grupo que fue muy importante en París se llamaba Los Chasquis y él dio la vuelta al mundo con Paul Simon exclusivamente para tocar ese tema. Eso fue un éxito muy grande en los años 60. Bueno, este es un pedacito. Esto es un regalo. Muchas gracias chicos. Gracias. Ahora sí ya se pueden ir a donde tenían que ir a donde tenían que ir hoy día. Gracias. Gracias. Muy bien. Bien. Qué lindo. Facundo, como esta es una noche especial digamos una noche de sorpresas que hemos querido darte. Hay un viejo amigo tuyo. ¿Verdad? Un amigo muy especial. Pero mejor escuchemos esto. Hola Facundo soy tu sombra y estoy en España. Ya sabes de quién se trata ¿no es cierto? Te mando un saludo muy cordial me alegro mucho de este homenaje que te están haciendo. Saludos también oportunamente a la señora Mónica Ceballos y a ti que gracias a que has caminado mucho y lo sigues haciendo te conviertes de pronto en un personaje digno de ser homenajeado como está sucediendo en el Perú en estos momentos. Me alegro mucho. Ojalá que pronto tengamos la suerte de ver más nuevamente y seguir con nuestro proyecto de cabralidades y cortesías para este para un futuro muy próximo. Un futuro que evidentemente vamos a compartir también con todos los peruanos cuando esto ya vea la luz y lo hayamos estrenado en los lugares donde tenemos previsto hacerlo. Facundo me alegro mucho por tu trayectoria. No voy a contarles a los peruanos quién eres porque saben perfectamente quién sos. ni yo ahora me voy a poner en descubridor de Facundo Cabral que sabe todo el mundo como dije antes sabe todo el mundo quién es. Te saludo cordialmente también por parte de Renata y de todos aquí en casa desde Madrid. Un abrazo muy grande me alegro mucho de este homenaje bien merecido por supuesto y aparte de mi afecto y mi cariño de siempre el abrazo entrañable que nunca falta entre nosotros. También aprovecho para saludar a Mónica gracias por este homenaje a mi compañero es decir a quien a lo largo de tantos años y llevamos a lo largo de algunos años hemos compartido escenario y hemos compartido sensibilidades. Gracias a todos un gran abrazo y suerte para ti Facundo en este nuevo periplo que tienes en el Perú. Un gran abrazo desde Madrid Alberto Cortés. Pero ¿sabes qué? En este bloque en este bloque definitivamente no te vamos a dejar hablar. Dios esperó que el hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno. No crezcas mi niño no crezcas jamás los grandes al mundo le hacen mucho mal el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar duele bajo porque abajo está la verdad esto es algo que los hombres no aprenden jamás por no creer el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va siga siendo un niño y en paz dormirá sin guerras ni máquinas de calcular huele bajo porque abajo está la verdad esto es algo que los hombres no aprenden jamás diófenes cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba es decir que rico no era el que más tiene sino el que menos necesita es decir mano ocupada mano perdida es decir el conquistador por cuidar su conquista se transforma en esclavo de lo que conquistó San Francisco decía lo que tal vez sea la fórmula de la felicidad deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad la felicidad huele bajo porque abajo está la verdad esto es algo que los hombres no aprenden jamás bienaventuraos los pobres en espíritu porque de ellos será el reino de los cielos que si se me permite y de ello doy fe incluye la tierra aunque los hombres no aprenden jamás gracias Jorge Parlo Jorge, muchas gracias muchas gracias Jorge Parlo fue el abajo fue la primera canción mi domingo está por ahí fue tu primera canción mi primera canción tenía 17 años me preguntaste cuando había recuperado al padre esa noche cuando el vagabundo me dijo cómo se le llama al hijo del rey príncipe cómo se le llama a la hija del rey princesa ahí lo somos de la pura alegría después de conocer el sermón yo me escribí esta canción de cuna a mí mismo porque yo estaba naciendo yo me estoy diciendo a mí huele bajo y me lo recuerdo cada noche en cada concierto para no perder el piso porque lo otro está previsto para el águila no para mí bien Facundo me voy una pausa comercial Jorge, muchísimas gracias Jorge Parlo extraordinario cantante muchas gracias nos vamos a ir nos vemos enseguida a este entre nos tan especial compartiendo caramba Dios te puso un ser humano a cargo y eres tú a ti debes hacerte libre y feliz sigue aquí en la mano una bomba suena ruido que una caricia pero por cada bomba que destruye millones de caricias que alimentan a la vida bien amigos estamos de regreso déjenme darles la bienvenida al congresista Javier Descanseco Javier muchas gracias gracias por estar acá a ti gracias y tenía una pregunta mi querido Juan yo más que una pregunta hoy quiero agradecerle al maestro con su presencia en el Perú hombres sabios como usted solo hacen que la niñez y la juventud de mi patria y los viejos también por qué no decirlo aprendemos y podemos hacer un país diferente gracias maestro por estar con nosotros extraordinario actor cantante Fernando de Soria hola Fernando te acordaste yo pensé que no te ibas a acordar mi Dios como no voy a acordar el indio gasparino como no voy a acordar tengo un problema con este señor que cada vez que lo escucho me emociono demasiado es que es tremendo tan profundo son 30 ¿cuántos? más de 30 años más de 30 años que no nos vemos bueno no hace 3 días 30 años permiso ¿puedo abrazarlo a este señor? por favor pase usted qué lindo que viniste lo que pasa es que no veo nada a distancia lo que pasa es que la casa ya no veo nada veo muy poquito veo además tengo una cosa extra que se llama fotofobia con luz veo menos todavía pero fue un gran amigo y un gran amigo es para siempre Yupanqui decía un amigo es uno mismo con otro cuero Facundo es para nosotros un poco lo que fue Yupanqui porque él es un poco la tierra es la voz de nuestra tierra él no es un folclorista aparente pero un señor que se llamó el indio gasparino después algún día vas a explicar eso y un día apareció como el caudillo Facundo Cabral tiene que ver mucho con la tierra es que mi madre no me autorizaba a usar mi nombre porque no le gustaba lo que yo cantaba y en mil novecientos mil novecientos sesenta y cinco había una mujer extraordinaria Blackie claro y me invitó a un programa de radio que duraba dos horas los sábados y yo la llamé a mi madre y le dije quiero que escuche ese programa que escuche lo que estoy haciendo ahora con propósito de tu madre Facundo si que tan importante ha sido tu madre no es un tríaz en ella yo soy un mal plagio de mi madre y este y canté las canciones nuevas y mi madre estaba escuchando a mi pueblo y me llamó por teléfono al final y me dijo ahora podés usar tu nombre ah que límite me había pasado cinco años gracias de verte me emociona mucho gracias Facundo tu madre marcó tu vida tu madre tu madre marcó tu vida si totalmente cuando yo me fui de a vivir solo tenía poco menos de nueve años para que veas hasta que punto mi madre me dio la la posibilidad de que yo intente todo y que sea libre y creía en mi ella amaba esta canción tanto como Facundo se podría ver aterrado porque me iba me acompañó a la estación lo que Facundo no entiende es como él no la escribió Viento, campos y caminos distancia que cantidad de recuerdos de infancia amores y amigos distancia que se han quedado tan lejos entre las calles amigas distancia de viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos distancia donde jugué de pequeño un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida distancia entre la niebla del tiempo primer amor de mi vida distancia que no pasó del intento primer poema del alma distancia que se ha quedado en silencio un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento donde estarán los amigos distancia que compartieron mis juegos quien sabe donde se han ido distancia lo que habrá sido de ellos regresaré a mis estrellas distancia les contaré mi secreto que sigo amando a mi tierra a distancia cuando me marcho muy lejos un corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo si pudiera vivir nuevamente mi vida la próxima trataría de cometer más errores no intentaría ser tan perfecto me relajaría más sería más tonto de lo que he sido de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad sería menos higiénico correría más riesgos haría más viajes contemplaría más atardeceres subiría más montañas nadaría más ríos iría a más lugares donde nunca he ido comería más helados y menos habas tendría más problemas reales y menos imaginarios yo fui una de esas personas que vivió sensata y trolíficamente cada minuto de su vida claro que tuve momentos de alegría pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos por si no lo saben de eso está hecha la vida solo de momentos no te pierdas el ahora yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro una bolsa de agua caliente un paraguas y un paracaídas si pudiera volver a vivir viajaría más liviano si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño daría más vueltas en calecita contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante pero ya ven tengo 85 años y sé que me estoy muriendo Jorge Luis Borges un fuerte aplauso él fue Domingo Guirivaldi y en el piano la señora Aide Barrios gracias señora muchas gracias Domingo extraordinario me voy de una pausa comercial amigos volvemos en su video me pregunté a un cacique para humar en la tierra madre de Chihuahua por qué no tenían armas para defenderse de los patreros que derrubaban el ganado y me dijo si las armas fuesen necesarias habríamos nacido no habríamos nacido con ellas la gente de piel negra a pelear con la gente de piel amarilla para defender la tierra que derrubaron a la gente de piel roja después de tantos años de caminar aprendí una sola religión el amor hay un solo lenguaje el del corazón hay una sola raza la humanidad hay un solo Dios y está en todas partes me gusta el sol Alicia y las palomas el buen cigarro y la guitarra española saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies no soy de aquí y soy de allá no tengo edad y por venir y ser feliz es mi color mi identidad cantemosle Facundo no soy de aquí y soy de allá no tengo edad y por venir y ser feliz es mi color mi identidad y ser feliz y ser feliz no tengo edad y los amantes pero no los señores me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés no soy de aquí ni soy de allá No te muera ni por venir y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá, no te muera ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar Que al volcar el corazón en el alma popular Lo que se pierde de gloria, se gana de eternidad Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo que pinta este pincel, ni el tiempo lo ha de borrar Y nadie se ha de animar a corregirle la plana No pinta el que tiene ganas, sino el que sabe pintar Gracias Facundo ¿Qué edad tiene Jean Paul? Jean Paul ¿Qué edad tiene? 27 Yo conocía a su madre y a su abuela Cuando Anita era más joven que él Porque tendría 18 años, 19, como mucho Fíjate qué maravilla El amor Y está Me siente que es un amor que te acuerdas de mi madre ¿Cómo no? Mucho y mucho me acuerdo de tu abuela Que fueron tan generosos conmigo Siempre estaba dispuesta a coserme el botón de la única camisa Y vivíamos arriba en una pensión Y en el cuarto donde yo estaba había cuatro camas Y había un solo baño para todo un piso Y siempre tenía la tensión de cuidarme esa única camisa Abajo había un café que se llamaba La Loba Y el banco de empeños en frente Donde alguna vez Yupanqui les tuvo que dejar su guitarra Fíjate qué increíble Ahí Por eso verlo Cuando me dicen ¿Cómo no voy a creer en la vida? Mira El hijo de mis amigos Cantando, es decir, feliz Si un solo niño nace Es porque Dios todavía tiene confianza en nosotros Entonces la eternidad Digo, la humanidad tiene futuro Por eso soy un tipo confiado Y tengo mucha esperanza de que esté ahí algún día Gracias 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 Nos entrega 30 segundos De que no soy de aquí Sí Aire, te pido Te pido un pedacito del coro ¿De qué? Del coro No soy de aquí No, del principio Del principio, Aire Perdona Pero, este ¿En qué tono lo haces? En mi no Ah, sí Me gusta el sol ¿A qué no? Felicia Mi primer novio en Buenos Aires Felicia Y cuando llora una mujer de alegría Me gusta el vino Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos y los conejos y los viejos pastores Y los conejos y los viejos pastores El pan casero y la voz de dolores Y el mar mojando en los viejos pastores Y el mar mojando en los pies Tengo edad Y por reír Y ser feliz Es mi color Te bendiga Como no tengo una mujer Vivo con todos Como no tengo una casa Vivo en el mundo No tengo automóvil Y no necesito ni yates Porque los tienen mis amigos Y así Soy un vagabundo First class No tengo que ocuparme de los pobres Porque para eso está la iglesia Ni preocuparme con los ricos Porque para eso está el gobierno Nadie me obliga a ir de compras O de vacaciones No tengo que estar atento Ni a la bolsa de montón Ni a la moda de país Es decir Que encontré el secreto Tener menos Para tenerme más Así se ve Gracias Gracias Gracias. ¿Sabés que una vez un amigo mío le preguntó a mi madre... Ya no necesitas el micro. Le preguntó a mi madre si tenía alguna fórmula para la felicidad y le dijo que sí. Le dijo así, tan simple, sí. ¿Y cómo se le hace? Escucha el corazón antes que intervenga la cabeza. Eso es felicidad segura. Esta complica. Este ama. Esta pregunta siempre porque nunca aprende. Este no pregunta porque sabe lo único que hay que saber. Nacemos para amar. No hacemos el amor, somos hijos del amor. Por eso estamos presentes aquí. El amor nos hizo y nos modela. Entonces, este ya lo sabe para qué va a preguntar. Quiero agradecerle también a Víctor Meléndez. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la compañía. Muchísimas gracias. Gracias. Si tengo preguntas de público. Gracias, Amudio. Javier, ¿quieres hacer alguna pregunta? Me estoy feliz. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Voy enseguida con usted. No me he olvidado. Ahí está paradita. Ya se me... Sí, más que una pregunta, yo quería expresar una sensación, ¿no? A mí Facundo Cabral me parece un caminante, un testigo, una revelación, pero también me parece un látigo. Un látigo a los mercaderes del templo, un látigo a la hipocresía y un afán de búsqueda de franqueza y transparencia. Y por eso le agradezco que esté aquí con nosotros, para darnos una lección de transparencia, de afecto, de creer en los demás. Gracias, Javier. Muchas gracias. Hola, ¿me permite un minuto? Sí. Porque él dijo la palabra exacta, él dijo mi oficio exacto. Hoy lo conversamos en la comida. Él dijo que soy un testigo, yo soy un testigo. ¿Por qué te hizo pasar por lo que te hizo pasar? ¿Por qué te hizo caminar todo el planeta para ser testigo de que la vida vale la pena? Y hay una sola forma de vivir, y es con transparencia. Eso que dijo él es exacto. Si cuando yo tengo que poner en una ficha en el aeropuerto donde sea el oficio, cuando son países donde te conocen, entonces se dan cuenta que lo que estoy escribiendo no es una broma, siempre pongo como ocupación testigo. Porque mi trabajo es un testimonio. No pertenece a ninguna iglesia. Eres un testigo. Pertenece a... ¿Cómo? Tú no eres artista. No, soy un testigo. Tengo preguntas del público. Ay, Mónica, me vas a disculpar, pero con tu permiso yo quisiera darle un abrazo al señor Facundo y darle un pequeño presente. Por favor. Gracias. 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 Gracias, tío. Gracias. Mucha, mucha paz de usted. Ay, qué lindo. Si yo tengo eso... Mucho con usted, sobre todo. Si te puedo dar eso, estoy cumplido. Bien. Porque a mí me es dada. Y si algo te dieron, no te lo di yo. Te lo da a través tuyo. Nosotros lo damos a través de... Así es. Cuando una mujer me dice, me ama, es Dios que a través de ella me dice, te amo. Cuando un hombre te dice, te amo, es Dios que te dice a través de él, te amo. Muchas gracias. 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 Bien, tengo más preguntas. Buenas noches, Facundo. Me llamo Albert y te sigo desde Pateando Tachos, pasando por Ferro Cabral y demás. Y me gustaría saber en qué te inspiras para componer una canción como Mujer de mi mala suerte, que es mi favorita. Gracias. Porque me enamoré de una mujer que nunca conocí, en Viña del Mar. Y me... no podía sacar ni de mi vigilia ni de mi sueño. Pasó corriendo por la playa. Una de las mujeres más interesantes que yo he visto en mi vida. Yo estaba seguro que esa mujer tenía algo que ver con mi vida. Y nunca pude acercarme porque yo suelo llegar bastante tarde a esas cosas. Había llegado alguien antes que yo. Y ella vivía en un hotel muy hermoso que está frente al Teatro Municipal, que no recuerdo el nombre. Creo que Los Higgins. Un hotel muy bello, como acá decir el Bolívar. Bolívar, ¿no? Sí. Un hotel así de ese nivel. Y este... Pero yo hice todo lo posible para que ella se diera cuenta de que yo me había dado cuenta que ella estaba en ese lugar. Entonces, todas las mañanas ella salía a dar una vuelta con su marido, con su chofer. Y yo estaba en la plaza y ella sabía que yo estaba esperando para verla pasar. Por eso escribí la canción. Y pasaron muchos años. Y yo volví a Chile. Pasaron muchos años que era imposible ir a Chile. Y este... Alguna vez Pinochet se enojó mucho conmigo. Y este... Y cuando vuelvo a Chile aparece una señora... ...muy interesante. Y me dijo, hay una canción tuya que siempre sospeché que tiene que ver con aquella época en que me esperabas en la plaza para verme salir del hotel. Y ella se dio cuenta que esa canción era para ella. Facundo, me voy a una pausa comercial. El tiempo sí que es malo a veces con uno. Sobre todo en televisión. No, somos eternos. Tenemos tiempo de sonar. Eres maravilloso. Hacemos una pausa, amigos. Volvemos enseguida. Haz solo lo que amas y serás feliz. Y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. Usted está en la más grande. Demasiadas cosas en esa lucha que nos hace despreciar. Bien, y antes de que me maten mis chicas de producción, quiero agradecer a Katherine Feinart, que la encontramos en el Yucay Plaza y nos ha brindado esta linda sala para poder conversar hoy contigo. Muchas gracias, Facundo. Fueron muchos regalos. Hoy no te hemos dejado hablar mucho. No te hemos dejado hablar mucho. Y los chicos, entre nos, todo el equipo que trabajamos acá, el productor y los cantantes, los chicos que estuvieron ensayando hace varios días, tratando de que todo salga bien, pues tienen unos pequeños regalos para ti. Adelante, chicos. Adelante, chicos. Es difícil regalarte algo aquí, ¿sabes? Porque yo sé que nosotros sabemos que no te gusta lo material. No tienes, dijiste, conversábamos, no tienes dónde guardarlos tampoco. No, porque... ¿Tú te gustó con tus discos de oro y de platino? Todo lo regalé. A un taxista lo regaló. A un chofer de taxi en Buenos Aires, este, Fernando, le regalé cuatro discos de oro y dos de platino porque íbamos en el taxi. Y me dice, ¿qué llevas en la caja, Facundo? Ábrelo. Y entonces le conté y me dijo, nunca los vi, se los mostré y dices, uh, a mi mujer le gustaría mucho. Y se los regalé. ¿Dónde los iba a llevar? Ah, qué lindo. Si supiera tocar este.